Mira, primero voy a mostrar el look este, glamour bebé como siempre, siempre vivo, nunca indivo, iconic total, ¿cómo estás Juan? Estoy muy contento, estoy muy emocionado de poder compartir esa experiencia con mi vieja, de estar ahí haciendo lo que me gusta Mira, eso es lo primero que te voy a preguntar, porque ¿va a ser presión tener a la vieja ahí conduciendo? Sí, puede ser, puede ser porque ya es fiel crítica de mis potencias artísticas, pero siempre es el amor y el cariño, así que me encanta, me encanta Yo te veo re contento, estás en todos lados, estás en streaming, apostaste Sí, estoy a full, estoy con el colegio, laburante, con dos laburos, en las redes, todo ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Qué buena pregunta, no sé, no sé cómo hago, no duermo, pero bueno, estoy muy contento y ya sé que esto también es como plantar la semillita para mi futuro Mirá, vos sos el hijo de Flor que sigue los pasos artísticos desde hace rato Sí, y Felipe también Felipe también es el próximo Felipe también es lo que dice, es un personaje adentro y afuera de la canción Sí, quiere estar, ¿qué onda? Sí, soy Jack, quiere aparecer, sí Sí No, se lleva lo mismo Tenés que llevarlo, ahí ganamos seguidores, ojo, eh Mirá, que yo llevo, todo sirve Mirá que viste cuando viene el cantar de A3, ¿quién te dice? Olvídate, hay que aparecer, hay que aparecer en la canción, pero olvídate, ¿quién te dice? ¿Quién te vistió? Hoy me vistió Jorge Ray Muy bien Sí, amor, lo que es Jorge Ray, lo amo Contame, ¿con quién estás en X-Pop? Estoy con Bianca, que la rompe, y con Steffi, que es la coach ganadora del último cantando, así que, tenemos un grupo para envidiar, para envidiar Gran apuesta, y si vamos a empezar, vamos a salir con todos Ojalá, hasta el final no paramos ¿Qué te gustaría cantar? ¿Cuáles son tus? Yo soy muy fan del Pop Inglés Bien Así que, una de él, una de la grande, todo eso, lo canto con todas las ganas Pop, dale el Pop entonces Pero mirá que te van a poner a cantar otras cosas que por ahí no están Y me encanta, yo canto todo lo que veo, todas las canciones, acá ¿Dónde estás ensayando? En el baño, en la cocina En el living En el living ¿Y cuáles son las devoluciones que tuviste de la familia? Muy bien, muy bien, le gustan, siempre me apoyaron mucho, pero bueno, también mi vieja me da muchos consejos Sí, tu vieja viene de un musical, viene de Mamma Mía, que viene de cantar y viene de romperla también ¿Se pone nerviosa cuando te escucha? No, 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 cero, cero, yo me pongo nervioso ¿Vos te pones nervioso en serio? Sí, porque es duro, estoy hablando como de las mejores actrices de la Argentina Bueno, pero no te presiona, o sí No, no, no O pasa por atrás y te dice algo y te dice, no, esto tendría que ser así Sí, te lo dice, pero yo lo retomo, porque sé que viene a mejores manos y a lo mejor No, nunca lo he visto No, no, no Juan, esta semana se armó Tuviste un escandalete, tuviste un cruce ahí con Iglesias ¿Cómo estás con eso? Ay, yo estoy re bien, yo lo dije bien, terminé bien, estoy bien, no me interesa en nada A ver, yo digo lo que tenía que decir, sigo creyendo lo que había dicho Y no me molesta nada, la verdad, haber dicho eso Hola, amiga hermosa Como que seguís adelante, o sea, más allá de todo lo que pase Obvio, a mí no me importa nada Bueno, pero la sinceridad vale, la gente apoya mucho la sinceridad Igual no me importa si me apoyan o no Me interesa que la gente sepa que, eso es lo que solamente yo pensaba cuando se lo dije a Fels A mí no me interesa en el medio, se habla mucho De que a veces se dice cosas con solamente las situaciones de lastimar y heridas Así que nada, fue como un poco decir, che, para no pongo el carro porque está pasando Y escúchame, cuando vos empezaste en esto, ahora ya pasaron unos añitos ¿Sentiste la presión por ser el hijo de? Sí, la sigo sintiendo un poco, pero yo siento que a medida que voy quedando en mi propia carrera Y por un camino, como que me voy desligando eso ¿Y el streaming? ¿Cómo lo vivís? A fuego, a fuego, estoy muy contento con el streaming La verdad que la experiencia que duerme Es muy emocionante todo compartir con esa gente hermosa Bueno, lo loco, también vamos a estar compañeros del Cantando Laburamos juntos en el streaming O sea, de todo Pero estoy muy contenta con todo Estás ahí con Nico Peralta Compañero nuestro acá de pronto Sí, compañero obvio ¿Cómo se porta Nico? Contanos Un genio Siempre buscando la nota, el título Lo vamos ¿Viste? Se aprende, se aprende de Nico también Bueno, mandale un beso a Revista Pronto Un beso enorme a Revista Pronto, no espero Vamos a romperla, eh ¡Woo!